El fin de día, la célula plasmática es el fenotipo, el fenotipo, el fenotipo y el fenotipo, y bueno, y por eso tienes que destacar. Y lo único constituido es lo de un turístico, el matrimonio, lo tengo que decir. Ya, entonces mira, cuando el linfocito B madura por afinidad y sufre cambio de clase, es que el linfocito B, este que está aquí, cierto, timodependiente, ya reconoció, cierto, óptico. Se activó por la vía de Gelper 2 y se diferencian dos tipos celulares, ¿ya? Las células plasmáticas que producen anticuerpos y las células de memoria, ¿ya? Las células plasmáticas producen anticuerpos antígenos específicos, ¿ya? Es el fenotipo vector, el que produce la respuesta moleca. Y las células de memoria expresan anticuerpos antígenos específicos. Entonces, cuando esta célula de memoria se encuentre de nuevo con este antígeno, ¿cierto? Va a diferenciarse en esas células. Es una célula plasmática productora anticuerpos. ¿Ya? Entonces, las células plasmáticas, las células de memoria, viven por mucho tiempo. Ahora, ¿hay un linfocito B de memoria? ¿B de memoria? Sí. O sea, cada línea tiene su mecanismo de memoria. Por eso que antes, tanto de Gelper 1 como de Gelper 17 pueden producir de memoria. También son las de memoria. Por eso que antes se estudiaban todas. La de Gelper 19, la de Gelper 22, la de Gelper 2, la de Gelper 2, todas. Pero hoy día, ¿cierto? Han cobrado mucha más relevancia y mucha más importancia. ¿Qué es lo de eso? ¿Ya? ¿La célula B1 está en la... ¿La célula B1 está en la... ¿La célula B1? El linfocito B1 produce... Normalmente, esos migran en la embriogénesis. ¿Ya? Migran con los mastocitos. Y los gamma delta, los T gamma delta. Esa es inmunidad innata. Y produce el anticuerpo, antígeno inespecífico. Pero esa... El T gamma delta, que viene en la moro, siendo la infusión T. Y el B1 que viene de la embriogénesis, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta estructura que produce linfocito en las células, en el embrión? Sí, sí, sí. ¿La pregunta es la embriogénesis? No. El saco vitelino. ¿Ya? El saco vitelino normalmente se produce en estas células, que el saco vitelino es la estructura productora del eucocito en el embrión. Y estas células se producen y migran y quedan en los tejidos, en la organodiferenciación. Ya, en la morfogénesis, en el proceso de organodiferenciación, quedan ahí. Entonces ahí están las células de Cafford, que son los macrófagos del hígado. ¿Ya? Las células del polvo, que son los macrófagos del hígado respiratorio. ¿Ya? Y esas están ahí. Y lo que hacen producen anticuerpos, así que no es presión. Y se van a hacer producen ICA. ¿Ya? Pero eso, los linfocitos T de memoria no son de los tejer perón, ¿no? Sí. Era por eso. Y los linfocitos B de memoria, del TH2, y el linfocito... GELFOR-17 son linfocitos de memoria... GELFOR-17. ¿Ya? ¿Ustedes tienen las folículas que el perón no van a tomar? Deja, le voy a preguntar. No te lo voy a preguntar, pero no, deja preguntar así. Así es su pregunta. Usted dice, ¿qué función cumplen las folículas de GELFOR? Bueno, también, sí, ¿qué función? ¿Sí? ¿Es como maquillado o no? Esa es la que quería saber. Ya. ¿Pero fue bien? No, nosotros, es bastante bien. ¿Pero fue bien? ¿Pero fue bien? ¿Pero fue bien? ¿Algo más? ¿Van a ser 20, 20? Sí, ¿eh? Pero el formato de la prueba va a ser mucho más fácil de corregir. Porque tengo que tener las notas en la tarde, ¿eh? ¿Qué significa? Y lo ponés como... Así que, van a ser menos esquemas, pero va a ser más completar y esas cosas. El gráfico de la vacuna. El gráfico de la vacuna. ¿El gráfico de la vacuna? Yo sabía que iba a terminar. El gráfico de la vacuna. es que mira este proceso sigue ocurriendo independiente de que ya pasaron los 14 días y nos defendimos siempre este proceso sigue ocurriendo entonces los medios de memoria producen tienen receptores antígenos específicos mucho mejores que los iniciales entonces cuando reconocen el antígeno si hubieran anticuerpos o antígenos específicos para ellos y se evitan todo el tema pero las B de memoria se diferencian de las células plasmáticas que es el fenotipo efector del hipóseto de planta ¿ya? el activa las células la respuesta celular eso el T de memoria activa rápidamente a los macrófagos y a los nato de la piel ¿si? pero de la respuesta celular no hace lo que usted es de memoria ¿ah? de la respuesta celular no hace lo que usted es de memoria claro gracias no es directamente macrófagos o natura al filo? no creo que ella nombró sí, pero de la respuesta afiláctica no hace lo que usted es de memoria no hace que la respuesta afiláctica tú vas a decir que tú pones primero también porque hay una memoria la memoria la memoria es la subescripción de los sectores PC para el muro en la segunda vez que se cura esto hace una ocula a tu cuerpo y que se olvida esto y se da en la cola ¿y esto no es una de bajo o no? es un problema el síndrome sintémico que es la concentración que le examina no, se producen cuando se expresa y ahora los linfocitos T y B de memoria y las células plasmáticas son células de larga vida media esa es la diferencia en la presentación antigénica en el primer camino por eso que tú tú te puedes vacunar y te evitáis todo este proceso de padecer la enfermedad y se produce en estado igual pero en silencio ¿sí? creo que ante una alergia se forman los complejos antígenos anticuerpos en los brazos sanguíneos de la piel ¿cómo? cuando hay un enroquecimiento en una zona por alergia se forman complejos antígenos anticuerpos que se depositan en esa zona para... como una forma para entender lo mejor que es que una pregunta que no hayas que no hayan que los dogmas y una pregunta que hiciera la pregunta la verdad ¿está tan difícil? ¿le robó una flea al proceso? si dice que es tan difícil ¿está la mejor estudiar de eso? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video